Tú vas a orar por mí O vas a orar de mí Tú vas a orar por mí Todo lo que quise fue Comprarle una casa a mi madre Que se rehabilitara a mi padre Hacer feliz a mi hermano y mis hermanos Pero con ellos pierdo y con ellas gano Asegurar el futuro de mis hijos Y el de los hijos de mis hijos Quise que mi esposa se sintiera orgullosa Porque de todas las rosas Sigue siendo la más hermosa Pero soy un hombre con muchos defectos Quizás por tratar de ser perfecto Quizás por darle prioridad a todo el mundo En vez de darme la primero A veces la felicidad es vagabunda Oye, vale más que todo el dinero Pero sigo siendo el soldado que aguanto en la trinchera El que lo da todo y en cambio nunca nadie espera Me pregunto si es siquiera alguien que me escucha afuera Que me diga cuenta conmigo hermano en forma sincera Sí, tiré el abrazo que me trae muy capaz y calma Y una rodilla que clame por mi alma Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Envíame un ángel, envíame un ángel Protégeme, protégeme Bendíceme, bendíceme Terminado, equivocado Me di cuenta, solo habían comenzado Y esta carrera que pensé que iba a cambiar mi vida Se ha convertido en una maldita calle insólida Y aunque yo pueda caminar en plena libertad Por la fama vivo preso en la libre comunidad Como nómada, sin identidad Mentira, sin piedad Latiga, esos que arrancaron de mi pie la privacidad Ya que el amigo dónde está, ni pregunta cómo está Solamente aparece si tiene una necesidad Cuando la ayudo yo estoy bien, cuando no puedo yo estoy mal Prefiero un enemigo de gratis que comprar una amistad Señor yo te hablo pero como quiera me siento perdido Y estoy claro que si tú me envías castigo va a ser merecido Pero estoy en tu mano y las gracias te doy por tu misericordia Ahora dame la fuerza para perdonar a todo aquel que me odia Divina es tu presencia Envía a tu ángel Envía a tu ángel Perdóname Protégeme Tú vas a hablar de mí, hablar de mí O vas a orar por mí Tú vas a hablar de mí, hablar de mí El fuerte Tiene que levantar al dedo Pero las fuerzas del líder Provienen de un poder supremo Tuyo es el poder Abre mis ojos Abre mis ojos Abre mis ojos Abre mis ojos Espiritual Abre mis ojos Abre mis ojos Env olmayy L Abre mis ojos Act� Abre mis ojos Abre mis ojos Levantamos Agro lighting Ma Oscuro вот de Abre mis ojos Altor